¡Oye, las tres! ¡No hay miedo, eh! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No hay miedo! Hay que estar preparados para todo lo que nos viene encima Y mi necesidad de nada que no puedes entender Hay que tener que destruirnos esa vacación No es un estilo de vida, la esencia de nuestra sociedad Ya están aquí, no pueden verlos Hacen sin poder para combatirlos Él es terrorista, apana su santa Es la amenaza internacional Buscando el cielo de esta vacación La televisión es de ovación La evidencia no es nuestra ciencia Denuncia tus derechos Identifiquemos libertad Acabaremos con todo serión Política del cielo ¡No! ¡No, no, 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 Déjenos ya, ya sabes bien, no puedes verlos, ya no sé el poder de más combatidos, denunciando sus derechos, rectifiquemos tu libertad, acabaremos con todos ellos, yo, yo, yo. La fuerza del terror siempre nos mantendrá por encima de todo.